Hola, soy María José Frappoli, soy catedrática de Lógica y Filosofía de la Ciencia de la Universidad de Granada, del Departamento de Filosofía I. Mi filósofa favorita es Susan Haack. Yo conocí a Susan Haack al final de los años 80 en Warwick, donde ella trabajaba. Ella nació en el sur de Londres, estudió en Oxford, luego trabajó en Cambridge, ahora trabaja en Miami. Susan Haack ha tratado un montón de temas diferentes dentro de la filosofía que consideramos académica. Ha trabajado en filosofía de la lógica, ha trabajado en filosofía del lenguaje, en epistemología, en filosofía de la ciencia. Ahora se dedica más bien a cuestiones de filosofía del derecho, de argumentación jurídica. Pero lo que me gustaría señalar de ella es que ella se ha aproximado siempre a la investigación en filosofía con el deseo de la búsqueda sincera de la verdad y el respeto a la inferencia, es decir, seguir a la argumentación a donde la argumentación te lleve. Muchas veces eso requiere una gran valentía personal, porque no siempre estamos dispuestos a aceptar las consecuencias de nuestras propias premisas. Pero Susan Haack ha mirado siempre a estas cuestiones, no solamente a las cuestiones filosóficas de filosofía académica, como he dicho, sino también a cuestiones que tienen que ver con el debate público, incluso a cuestiones de género. Ella siempre ha mirado, estaba diciendo estas cuestiones con mucha valentía y ha dejado hablar a los argumentos por ellas. Por eso yo la admiro mucho, ha sido muy importante en mi vida como filósofa y como persona. Susan Haack, por eso es la persona a la que quiero dedicar estos pocos segundos. Y por lo demás, pues, feliz mes de las mujeres a todas y a todos. Gracias. Gracias. Gracias.